Después de tres o cuatro meses de trabajo, de partidos amistosos y de reuniones con los chicos y siempre marcando desde comisión directiva el apoyo desde el punto de vista político que uno puede tener de prestaciones en cuanto a la institución y prestaciones en cuanto a lo que la institución tiene para ofrecerles y marcando siempre los valores que San Martín tiene, que todos los conocemos pero es una institución que está muy arraigada en la comunidad desde el punto de vista de la seriedad, la humildad, el trabajo y bueno, los chicos y las chicas han logrado hoy armar un plantel de prácticamente 30 chicas que en poco tiempo van a empezar a competir en lo que es la Liga Nuevo Juliense de Fútbol lo que es de fútbol femenino Bueno, reitero, es una disciplina más y estamos orgullosos de que, bueno todas estas chicas que están acá atrás nuestro, ya con su indumentaria, con su cuerpo técnico puedan comenzar sus actividades oficiales Bueno, Martín Rizzo, en tu persona está la dirección técnica del equipo bueno, ¿cómo nace esto? y bueno, las expectativas, ¿no? Bueno, ¿qué tal? Buenas noches, muchísimas gracias a todos por estar esto nace siempre como una charla, ¿no? venimos charlando desde el año pasado, más o menos en el mes de diciembre y bueno, como toda charla siempre decimos, bueno, vamos a empezar y bueno, para mí era algo muy nuevo y más en el fútbol femenino a veces por ahí cuesta un poco la decisión más allá de que uno por ahí estaba ligado al fútbol pero bueno, esto era todo un desafío y bueno, se tomó la decisión nos comprometimos y bueno, empezamos entrenando en el parque hasta que, bueno, pudimos venir a hablar acá con la comisión directiva donde incluso Martín nos brindó las puertas nos abrió las puertas nos brindó desde un momento todo el apoyo y la verdad que estamos muy agradecidos y el nombre de José, de José Vidal, con los que más yo tengo contacto encontramos un club que tiene una vida social la verdad que gratamente uno se sorprende, ¿no? por la actividad social que tiene nos sentimos como en casa desde el principio y eso es muy importante y eso se lo hacemos a ver a las chicas De hecho, las primeras prácticas empezaron en el estadio principal Exactamente Martín, algo que hablábamos fuera del micrófono Bueno, decías una frase de San Martín empezó con todo, no solo por la actividad del fútbol femenino sino también por qué preside la subcomisión dentro de la Liga contanos un poquito Sí, la verdad que por ahí también un poco es todo nuevo, ¿no? y tan rápido como decía José, hace cuatro meses que arrancamos donde, bueno, nos venimos formando nos venimos conociendo prácticamente con las chicas y bueno, este año se formó en la Liga la subcomisión de fútbol femenino y bueno, cayó en San Martín la presidencia ¿Qué panorama hay para este año con más clubes que se van sumando a esta actividad del fútbol femenino? Sí, la verdad que el panorama es muy amplio es muy bueno porque teniendo ya una subcomisión armada va a tener mucho más auge lo que es el fútbol femenino se está implementando una nueva modalidad de juego este año se va a hacer de once porque años anteriores se venía trabajando de nueve así que va a ser todo un cambio para las chicas pensando también en lo que va a ser la selección ¿Cuántos clubes actualmente estarían en condiciones de participar? en este año nueve Bueno, Juliana Sauri bueno, contame un poquito la experiencia el hecho de jugar fútbol femenino ¿Cómo nace esto en tu caso? Bueno, ¿qué tal? Buenas noches Yo hace poquito que me incorporé al club pero contenta por el grupo porque la verdad que son todas las chicas muy macarinas me sentí a gusto y con expectativas por jugar fútbol once porque la verdad que nunca jugué de once yo por ahí antes jugaba del fútbol siete no era el fútbol siete de la plata así que tenía grupitos de amigos que jugábamos en torneístas pero nunca algo así, digamos, de manera más profesional por decirlo de una manera más competitiva porque la verdad que eso que tengo muchas expectativas y estoy muy contenta por empezar a jugar ansiosa El hecho que lo jugabas en la plata y ahora te encontrás en esta ciudad donde varios equipos que tienen fútbol femenino ¿lo ves como positivo? Sí, crecí un montón yo me vine a 9 de julio hace cinco años y la verdad que antes había dos o tres equipitos nada más, eran muy poquitas y ahora se está formando en todos lados digamos, muchas chicas empezaron a jugar así que eso está bueno porque se hace más competitivo y que todos los clubes tengan un equipo la verdad que está buenísimo así que, muchas gracias Bueno, Janina Abad sos la arquera del equipo, ¿no? La arquera, sí no me quedó otra nada, bueno, contenta más que nada por el grupo que tenemos y por el club que nos brindó todo siempre venimos, proponemos y siempre están para todo así que nada con miedo por todo lo que se viene nuevo y nada porque para la mayoría nunca jugamos o somos nueva en todo y nada, a ver con qué nos vamos a encontrar Bien Bueno, Martín tienen camisetas ya indumentarias eso también es parte del trabajo que vienen llevando adelante Sí, la verdad que es muy importante y bueno, antes que nada queremos agradecer a las dos firmas que hicieron posible que estas camisetas hoy sean una realidad que son Viva la Pepa y Síntesis la verdad que sin el aporte de ellas hoy por ahí se nos haría muy difícil poder tener nuestro equipo Bueno ¿Próximo partido? Próximo partido mañana casualmente mañana Este miércoles Este miércoles hay un amistoso que viene el sub-18 de junio a jugar con la selección de 9 de julio y bueno nosotros hacemos el preliminar contra Libertad Contra Libertad ¿José, algo más? No más que nada agradecerle de nuevo la presencia de ustedes agradecerle el sacrificio el esfuerzo que están haciendo todas las chicas y que bueno el club repito es un club que apoya la mayoría de las disciplinas deportivas y es un club abierto y que bueno en permanente crecimiento y con ganas a su vez todavía de seguir creciendo más Muchísimas gracias